Que bonito Ya llevamos tanto tiempo Pareciera que fue ayer Cuando te besé por primera vez Me prometiste que por mí morirías Me llevaste hasta la luna Me sentí como ninguna La costumbre asomó su cara a los dos Y yo no quiero que esto pase a mayor Quiero más tiempo igual que ayer Quiero más besos con sabor a miel Que no se te olvide que quiero escuchar Que estoy bonita Flaco, gordita Que me quieres mucho Que me necesitas Como antes decías Echa tu medida Quiero piropos de esos que me decías Regálame rosas O margaritas Que sean de sorpresa con una notita Una reconquista llena de carizas Que no nos pase como a muchos Se reciban Un detalle siempre cuenta Para que esto nunca muera Si tú quieres saber lo que siento yo Ven siéntate y escúchame por favor Quiero más tiempo igual que ayer Quiero más besos con sabor a miel Que no se te olvide que quiero escuchar Que estoy bonita Flaco, gordita Flaco, gordita Que me quieres mucho Que me necesitas Como antes decías Como antes decías Echa tu medida Quiero piropos de esos que me decías Regálame rosas O margaritas Que sean de sorpresa con una notita Una reconquista llena de carizas Que no nos pase como a muchos Se resignan Por mi parte yo te veo mejor que ayer Y aunque pase el tiempo Yo te amaré Yo te amaré Vamos a tomarnos un vilito Vamos a recordar Hasta cuando tú tenías pelo Ya estás casi caldito Yo estoy un poquito más gordita, ¿no? Que estoy bonita Flaco, gordita Que me quieres mucho Que me necesitas Como antes decías Echa tu medida Quiero piropos de esos que me decías Regálame rosas O margaritas Que sean de sorpresa con una notita Una reconquista llena de carizas Que no nos pase como a muchos Se resignan Que no nos pase como a muchos Se resignan Me llena de carizas Que no nos pase como a muchos Que no nos pase como a muchos Es un Year de los de los Estados Unidos Que no nos pase como a muchos Lo que te y pude O margaritas llena de carizas Gracias.